Estamos acá en una estación de servicio que es sobre la ruta 40 y la ruta 7 para preguntar a los camioneros en realidad que piensan de este protocolo que ayer se anunció en Orcones, que tiene que ver cómo se va a regular ahora el paso internacional cuando quede cortado por más de 72 horas. Por un lado está bien, porque hay veces que vos te quedas en lugares donde no tenés nada, no tenés donde comprar, es inseguro. En San Luis no te podés quedar en ningún lado. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y te roban demasiado. En la ruta, si te quedas. O sea, vos parás a dormir o estás en un lugar y te abren las cajas. A mí me pasó. Acá por lo menos tenés más posibilidades de entrar, comprar algo o te acercás a una estación de servicio caminando, dejás tu camión donde estás y ahí tenés ducha, tenés baño. Sé hacer una cosa organizada, con los baños, ducha para choferes. Ahí yo creo que va a ser algo mejor para choferes, porque así ahí fica muy desorganizado. De acuerdo a Ospallata no tenemos ningún problema. El problema lo tenemos si en caso nos quisieran volver a Mendoza, porque el MIG no nos permite a nosotros, porque cargamos en destilería. Entonces, si está lleno, no podemos devolvernos. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Qué pasa con nosotros en este caso? El otro también problema que puede haber ahí en destilería, si es que nos dejaran a todos amontonados ahí, como ya ha pasado, es que ahí no hay baño, no hay dónde comer. Si es un protocolo para que se cumpla, está todo bien. Ahora hay que esperar eso, que se cumplan todo lo que dijeron. No así en la destilería. Ahí sí que no tenemos nada. Estamos tirados en cualquier lado. Estamos tirados en cualquier lado.